De humo nuestros amigos de la productora Blu te llevan al concierto de Maná. Esta vez nos venimos al Colegio Maestro Gabriel para buscar chavalos fanáticos de esta banda que se supieran alguna canción y le íbamos a regalar pases dobles para ir al concierto para que pudieran ir acompañados de un adulto. ¡Maná! 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 La banda de rock en español más importante del mundo en Nicaragua. Me llamo Francisco Araica, vengo del Colegio Maestro Gabriel y vengo a cantar acá porque quiero ir al concierto de Maná. Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados del silencio, no hay palabras, no hay perdón. Aunque no reireces corazón, haz de perdonarme. Perdóname, no perdona, no abandona, no se quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón. No opciona, no revienta como pompas de jabón. Mi nombre es Carlos María, soy del Colegio Maestro Gabriel y le voy a cantar la canción Bendita la Luz de Maná. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito Dios, Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendito el camino. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendito el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la Luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz. Mi nombre es Jocelyn Hernández, vengo del colegio Maestro Gabriel y tengo 15 años. Ahorita le puedo cantar la música de Maná clavado en un barrio. ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy ahogado, estoy herido, estoy ahogado en un bar. Estén pendientes porque lo vamos a estar haciendo siempre que hay un evento. Vamos a estar visitando todos los colegios regalando entradas. Porque nosotros somos un programa que está... ¡De Hugo!